Hola, ¿cómo están? Una vez más, los saludamos desde el Estudio de Televisión de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular de la UAS ofrece sus servicios de diagnóstico de enfermedades autoinmunes a costos muy accesibles. ¿Quieren conocerlo? ¿Qué tal? Estamos conversando con el Dr. Juan José Boya Inigotia. Él es responsable de los Laboratorios de Inmunología y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, gracias. Pues platiquemos acerca de los servicios que ofrece a la sociedad este Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular que, hasta donde sabemos, son especializados en enfermedades autoinmunes. Bueno, el servicio que brinda este laboratorio es de contribuir al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes a través de diferentes pruebas, como es el estándar de oro, que es la prueba de inmunofluorescencia, y después hacer unas pruebas de especificidad con la técnica del ISA. Con esto, contribuimos a que el médico obtenga rápido y oportunamente un mejor diagnóstico para estas enfermedades que son difíciles de diagnosticar. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes son enfermedades no tan frecuentes, pero sí existen y sí se presentan en la sociedad zacatecana. Son enfermedades, comúnmente la gente las conoce, en donde el cuerpo se empieza a autodestruir. Eso es lo que genera una enfermedad autoinmune. Cuando se empiezan a lesionar los riñones, el sistema nervioso central, etc., etc., se le considera que es una enfermedad autoinmune, en donde el cuerpo está originando anticuerpos que se depositan en los riñones, por ejemplo, y el riñón deja de funcionar. ¿Algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes más o menos comunes, no tan raros? El que tenemos ahorita con alta frecuencia es la artritis reumatoide. Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que está en México en el 1% de su población. Es una enfermedad que si no se cuida, que si no se trata, llega la persona a desarrollar una incapacidad motriz. Esa es una de las que están ahorita muy frecuentes. La otra que también vemos mucho ahí en el laboratorio es el lupus eritematoso sistémico. Y este lupus eritematoso sistémico también es una enfermedad autoinmune en donde se afectan varios órganos. Básicamente, sistema nervioso central y lo que sería el riñón, ocasionando lo que se le conoce como nefritis lúpica. Así es. Ustedes hacen estudios en estos laboratorios muy específicos para estas enfermedades autoinmunes. No realizan otros servicios de otro tipo de análisis. Y en este proceso ustedes también apoyan la docencia y la investigación. Platiquemos un poco de este trabajo más complejo, más extenso que se hace en el laboratorio. Bueno, estos laboratorios son de docencia porque tenemos estudiantes que están realizando ahí sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Tenemos investigación porque hacemos proyectos de investigación. Y producto de esto son aproximadamente 77 publicaciones con 900 citas en revistas internacionales indexadas. Actualmente tenemos ahorita 17 estudiantes de licenciatura de la Escuela de Biología, de la Escuela de Ciencias Químicas, de la Escuela de Medicina. Y también hacemos lo más importante que es la extensión, investigación, docencia y extensión. ¿Dónde se encuentran ubicados y cómo puede la gente agendar una cita para acudir a este laboratorio de inmunología y biología molecular? Estos laboratorios están ubicados en Guadalupe, Zacatecas, en Boulevard de la Revolución, sin número, a un lado del SECATI y donde ahorita está la extensión de la PREPA 2. Nuestro teléfono es el 92-1-16-40 y nuestro servicio de atención a pacientes es de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Muchísimas gracias, doctor, por platicarnos de estos servicios que ofrecen y por mostrarle a la gente una parte muy importante de la universidad, que es esta parte del servicio. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí a la orden. Excelente. El doctor Samuel Sevilla Fuentes, infectólogo de la clínica universitaria, nos habla en la siguiente cápsula sobre la utilidad de las vacunas ante la amenaza de diferentes enfermedades. La medida terapéutica o farmacológica más eficaz es la vacunación. Es la medida preventiva más eficaz en estas enfermedades virales. También hay parabacterias, pero es la medida más eficaz que incluso nos llevó a la erradicación de ciertas ya enfermedades, como es el caso de la viruela humana tradicional, la clásica que conocemos, que nos llevó a la erradicación. Entonces, es una trampa así que ahora el COVID nos está llevando, si bien aún no estamos en la erradicación total, estamos en un control súper importante en donde ahora los casos no son fatales, los cuadros no son graves, y tenemos dos, tres, cuatro y quizá vayamos ya a la quinta dosis de vacuna de acuerdo a las condiciones. En los padres y grupos de personas antivacunas, creo que nuestra labor como médicos, como medios de divulgación de la ciencia, de comunicación, debe ser la educación continua, constante, permitir dar información verídica, foros de discusión al respecto y seguir educando desde los más pequeños hasta los padres, que son quienes deciden erróneamente por la salud de los pequeños, dado que es una medida que está aprobada científicamente. No son medidas de medicina alternativa, digo, con todo el respeto que me dicen, pero no son medidas que se sacaron de la manga como para decir que es algo que no va a utilizarse. Lo digo porque muchos, me refiero a esta medicina alternativa, muchos dicen, no, es que yo quiero que me dé porque quiero inmunizarme de manera activa, de la manera en que el virus llega a mi cuerpo y yo veo los anticuerpos de la manera natural. El problema de esa manera natural es que ha cobrado la vida de muchas personas antivacunas y que es ahí donde uno dice, bueno, si te están ofertando la vacuna, que científicamente está estudiado para que en verdad cuando te enfermes no desarrolles un cuadro grave, pues hay las consecuencias, hay artistas, hay académicos, hay de todos los grupos de personas que no se vacunaron y que han fallecido por la exposición al virus. No, en este caso hablamos de COVID-19, que es lo más reciente, pero sin embargo cualquier vacuna que sea, incluso la muy novedosa vacuna para el VIH que ahorita sigue en estudio, que va en una fase avanzada, pues incluso esa debe ser una opción para nosotros vacunarnos. Es sumamente importante. Y sucede ahora con la edad de los adultos, hay muchas vacunas como la de BPH, como la de varicela zoster, entonces sin embargo hay quien se resiste, pero si me lo preguntan es la medida más eficaz y segura farmacológica para la prevención de las enfermedades. La vinculación de los servicios universitarios es una parte importante de nuestro quehacer social. Les invito a conocer los servicios de atención psicológicos que ofrecen los centros de intervención y servicios psicológicos de nuestra universidad. La demanda de atención psicológica en general ahora con la pandemia ha aumentado de manera importante. Todos conocemos la labor educativa de la universidad, que es muy importante. La Universidad Autónoma de Zacatecas es la universidad de Zacatecas. Es la primera en el estado y todos conocemos esta labor educativa. Pero la vinculación, que es otro de los aspectos que también es bien importante en la universidad, a veces no es tan conocida. También la universidad puede prestar servicios a la comunidad en general. Te puede beneficiar, aunque no seas estudiante, es a público general. Entonces, esto también es bien importante que se sepa. Entonces, por ejemplo, si tú requirieras una atención, un servicio psicológico, lo único que tienes que hacer es hablar y pedir una cita. Ahí no es exclusivo para las personas de la universidad. Es hacia público general. Tenemos atención a niños, tenemos atención a adolescentes, tenemos atención a personas adultas mayores. Aquí los costos generalmente tratamos de que sean costos mínimos, que sean muy accesibles, e incluso con la posibilidad de que tú puedas decir, esta cuota no la puedo pagar, pero puedo pagar tanto. Tanto dinero y generalmente no debería de haber ningún impedimento a que tú pudieras tener una terapia psicológica. En este momento, la única situación que tenemos por la pandemia es que a veces no hay espacios y ahí te vas hacia lista de espera. Pero es lo único que pudiera pasar. Y tratamos de que, por ejemplo, si en ese centro donde tú fuiste a solicitar la atención hay una lista de espera, también saber que hay otros CISP, hay otros centros de intervención que pudieran también brindarte el servicio. A lo mejor está un poquito más lejos de donde tú estás. Tratamos también de que eso sea una situación para la población, que sea un CISP que esté cercano a tu residencia. Pero bueno, si esta situación pasara así, hay otros CISP que pudieran tener esta atención. El docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Víctor Hugo Galicia Soto, nos habla del emprendimiento de negocios en tiempos de crisis económica. Hola, ¿qué tal se encuentran hoy? En una cápsula más de Finanzas para Todos. Bienvenidos, bienvenido, maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la Unidad Académica de Contaduría. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la hora. Maestro, el día de hoy, Aire Santillán nos pregunta, ¿es oportuno emprender un negocio en momentos de crisis en Zacatecas? Bueno, definitivamente una de las características cuando queremos emprender un negocio pues es ver cuáles son las condiciones que se prevalecen en el momento en que uno quiere iniciar. Desde mi particular punto de vista, yo siempre he dicho que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Y obviamente el momento en el que estamos pasando ahorita, una crisis mundial, un efecto post-pandemia, las condiciones económicas del mundo que lo estamos viendo, definitivamente ponen a descubierto una serie de necesidades que cuando somos misionarios, cuando somos inteligentes, pues las podemos justamente aprovechar para emprender un negocio. La pregunta concreta, ¿es el momento de iniciar un negocio? Claro que es el momento de iniciar un negocio porque justamente en los tiempos de crisis se observan las carencias, las necesidades y las condiciones que la población tiene. Cuando nosotros queremos emprender un negocio, lo emprendemos con la finalidad de satisfacer una necesidad. Y esa parte es fundamental, no con el objeto de ganar dinero o tener muchas utilidades, sino de cómo satisfacer una necesidad. Y los tiempos de crisis son las que permiten despejar justamente el conjunto de necesidades que pueden tener o que podemos tener las personas, los consumidores, la sociedad en general, que podemos visualizar e ir también determinando qué tipo de negocio, qué características, qué necesidades, cuáles son los elementos sustanciales que me permitan a mí en un determinado pues satisfacer esa necesidad a través de emprender un negocio. Maestro, y cuando hablamos de emprender negocios, ya tenemos una idea concreta, digamos que queremos empezar a vender comida. Sí. ¿Cómo hacemos un cálculo hablando de presupuestos? Bueno, siempre que se hace un negocio es importante tener un plan de negocio. Cuando vamos a emprender un negocio es importante hacer un plan de negocios. En el plan de negocios establecemos nosotros un programa de inversión. El programa de inversión le determina qué requiere, por ejemplo, de maquinaria, de equipo, qué requiere de insumos, de materia prima, incluso de necesidades de mano de obra. En base a ello nosotros vamos a estimar qué es lo que quiero yo poner, qué es lo que quiero yo ofrecer al mercado, porque obviamente en el caso concreto, por ejemplo, de los alimentos, hay una característica fundamental. Siempre que ponemos un negocio de elementos es de primera necesidad. Cuando lo ponemos y cuando establecemos cuál es la necesidad de esa que vamos a hacerlo, pues en nuestro plan de negocios, en esa hojita en donde decimos necesito esto para esto y para lo otro, podemos estimar cuánto nos cuesta, cuál sería la inversión inicial y las condiciones, si tenemos solo dinero, para poder buscar financiamiento, poder buscar otras alternativas para emprender ese negocio. Hola maestro, muchas gracias, les recordamos que si tienen alguna duda más sobre emprendimientos, en este caso, sobre cómo hacer un presupuesto o dónde podemos contratar al maestro, nos pueden escribir en las redes que aparecen aquí abajo y con gusto responderemos sus inquietudes. Nos vemos hasta la próxima. De consulta, se toman rayos X, se hacen biometrismáticas, bioquímicas sanguíneas, ultrasonidos, cirugías. Sí, es al público en general abierto, pueden traer aquí a sus mascotas, también hay servicio de hospitalización, hospitalización y sí, es público para todas las personas, pueden traer así aquí a sus mascotas. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes y pues está aquí en el campus, en el siglo XXI, en la UAS, estamos aquí ubicados en el campus. Pues no, que traigan aquí a sus mascotas, este, está, pues será un buen servicio y, este, no, no es caro el lugar, es accesible a precios. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y, desde luego, las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. ¿Cuál es el papel del ocio en los procesos de aprendizaje? Nuestra compañera, Jael Alvarado, nos lo cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio para hablar acerca de tecnología y educación aquí en Multiverso UAS. Actualmente, las y los jóvenes están muy familiarizados con los lenguajes de las tecnologías digitales y han desarrollado habilidades cognitivas y motrices necesarias para desenvolverse muy cómodamente en los entornos digitales. Debido al temprano desarrollo de estas habilidades, actualmente hemos llegado a referirnos a los jóvenes como nativos digitales, quienes desde muy temprana edad desarrollan un conocimiento instrumental de las tecnologías y la disposición y la habilidad para utilizarlas en sus dimensiones interactiva y transmedia. La interactividad se refiere a la forma de interpretar la realidad a través de la tecnología, a través de una vinculación recíproca entre el mundo virtual y el mundo tangible y también se relaciona con la disposición a realizar varias tareas de manera paralela y adecuarse a un ritmo acelerado de acción. Transmedia, por su parte, se refiere a la posibilidad de los jóvenes de desplegar diversos aspectos de su vida cotidiana en diferentes espacios mediáticos, sobre todo gracias a los dispositivos móviles que permiten a los usuarios generar una extensión inmaterial de su persona. A pesar de las brechas digitales que propician las desigualdades socioeconómicas, es innegable que las y los jóvenes de nuestros tiempos despliegan buena parte de su vida cotidiana en un entorno digital, privilegiando el uso ocioso de las diversas plataformas. El ocio es una acción orientada a generar emociones placenteras y agradables a partir de la supresión de diversos controles y prohibiciones que le dan estructura y orden a la vida cotidiana. En el tiempo que dedicamos al ocio se nos permite experimentar, jugar, recrear emociones intensas, imaginar, en fin, desahogarnos. El tiempo de ocio es un momento de libertad que se ha vuelto muy importante y una instancia de estimulación y creación individual que trasciende en los avances tecnológicos y en los procesos sociales. Hay anécdotas bien conocidas de científicos que en sus momentos de ocio, fuera de las escuelas o de los laboratorios, han tenido esos momentos de iluminación. En nuestros días la tecnología ha creado las condiciones para la adquisición de más y más espacios para el ocio y también nuevas formas de emplearlo, ya sea para fines de relajación, de estimulación, de escape, de interacción social o de desarrollo de la identidad e incluso de aprendizaje. ¿Cómo es esto posible? Pocas personas admitirían que sus momentos de ocio digital son entornos de aprendizaje. De hecho, pensarían lo contrario, que cuando están fuera del contexto escolar, quieren hacer algo diferente y los videojuegos o las redes sociales son una forma de descanso. Estudios sobre la correlación que existe entre el ocio digital y la alfabetización digital, en los que se han analizado los hábitos de consumo digital y las experiencias derivadas de éste, entre usuarios de distintas edades, campos sociales y actividades, lo confirman. Lo que la gente hace en sus experiencias con los sistemas y medios digitales en su tiempo de ocio, impacta en sus rutinas y a partir de esto, se puede relacionar que la actividad de ocio digital puede llegar a ser significativa en la conformación de competencias digitales, ya sea para desarrollar habilidades ya adquiridas o generar espacios de práctica. Las habilidades y conocimientos se prueban y desarrollan durante el ocio digital y una vez adquiridas, se convierten en capacidades que pueden ser utilizadas para conseguir un mayor conocimiento. Por ejemplo, hay personas que aprenden a editar videos para alimentar sus redes sociales, pero pueden usar este conocimiento para generar materiales que les sirvan en la escuela o el trabajo. Otros individuos aprenden alguna clase de programación que les permita diseñar o manipular la estructura de un videojuego y éste al final se convierte en un conocimiento significativo. De esto continuaremos hablando en una próxima cápsula de Tecnología y Educación. José Luis Maldonado nos habla de la producción cinematográfica mexicana La Civil, que retrata una dolorosa situación de la realidad actual de nuestro país. Al menos en los últimos 10 o 15 años se ha popularizado el tema del narcotráfico tanto en películas como series. Y no solo me refiero a producciones latinoamericanas o mexicanas, sino también estadounidenses. Todo esto en un contexto de una ola tremenda de violencia que se desató en México, ya que el presidente de aquel entonces, Felipe Calderón, le declaró la guerra al narcotráfico, pero sin antes haber limpiado a las autoridades de corrupción. Posteriormente esto se acentuó con el próximo presidente y estas producciones audiovisuales glorifican como romantizan a los criminales. Todo esto a pesar del gran daño que ocasiona en el país con una violencia inmesurable. E incluso una de las películas que critica más esa guerra contra el narcotráfico, la película El Infierno, justifica a uno de sus personajes, El Cochiloco. Ya no soy el gordo mata, mi Beni. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? Ya que este afirma que se hizo narcotraficante por necesidad, por hambre. E incluso es el personaje más entrañable y carismático por la gran interpretación de Joaquín Cosio. ¿O Cosío? ¿O Cosí los frijoles? A ver, a ver, a ver hijos de su puta madre, que les quede bien claro. Este güey, ahí donde lo ven, de enano y de jodido, es mi carnal. Sin embargo, en contraparte, películas como Eli o Misbala retratan a estos criminales como lo que son. Personas muy malas y sin escrúpulos. Proyectando en estas películas las verdaderas desgracias que desatan a su paso. Así, siguiendo este tono de película, se estrenó hace poco en el país La Civil. Yo creo que si tienes una madre, sabes lo que es amor. Una película con un camino realista y macabro del crimen organizado. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Una película que está inspirada en hechos reales. Esta película mexicana, curiosamente dirigida por una directora rumení, nos cuenta la historia de Cielo. Una mujer de clase media-baja que a pesar de estar separada, vive felizmente únicamente con su hija. Andale, sí. Qué bonita. De tal hija a tal madre. E inesperadamente, un día su hija es secuestrada. Unos jóvenes halcones del crimen organizado la envisten en una camioneta y la citan en un comercio de comida. Donde le exigen 150 mil pesos más la camioneta de su esposo porque no se aclara si están divorciados o solamente separados. Bueno, estas exigencias son para poder volver a ver a su hija con vida y sobre todo con libertad. Y al contrario, la película funciona perfectamente como un crudo reflejo de nuestro México actual. Una cinta que no te deja parpadear y que se siente muy real. Y destacaría las actuaciones, las interpretaciones de Arcelia Ramírez. Tiene mi permiso para abandonarme y decir que era una de ellos. Y Juan Daniel García, el chico que ya habíamos visto en la película Ya no estoy aquí. Que tengan bonita noche. La Civil es una película dolorosa pero necesaria. Y es de esas películas que si están en cartelera no te debes de perder. Debes acudir inmediatamente a verla porque las ponen en horarios muy incómodos y las retiran muy rápido de los cines. Sin duda alguna es una historia desgarradora pero tristemente tan solo es una historia de cientos o miles que hay en este país. ¿Qué hiciste? Estaba buscando a Laura. Yo la voy a buscar. ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija? El aseguramiento de la calidad en los procesos educativos redunda en una mejoría del aprendizaje de nuestros alumnos. Conozcamos el caso de la Unidad Académica de Ciencias Químicas. Acompáñenos. Lo que vamos a abordar el día de hoy vamos a conocer un poco acerca de lo que se realiza dentro del departamento. de aseguramiento y gestión de la calidad y qué beneficios trae tener un departamento de este tipo para los procesos educativos institucionales que se desarrollan desde los programas educativos que conforman la unidad académica. El departamento de aseguramiento de la calidad tiene su formalización dentro de la presente administración en 2021 y bueno, desde este espacio se atienden a los cinco programas educativos de la unidad académica de licenciatura como lo son químico, químico, farmacéutico, biólogo, ingeniería química, químico en alimentos, biotecnología e ingeniería bioquímica. Dentro de las actividades y objetivos que se trabajan dentro de este departamento es asegurar estándares de calidad para proceder justamente a aplicar mediante organismos acreditadores una validación de los procesos institucionales y educativos que se llevan a cabo dentro de cada uno de los programas educativos. En la actualidad y al 2022 tenemos acreditado el programa de químico, farmacéutico, biólogo, teniendo una tarea pendiente de una visita para el seguimiento de los procesos que se siguen en el 2023 o 2024 y se está trabajando continuamente en este momento con el programa de ingeniería química y con todos los programas educativos que conforman la unidad académica. La existencia de un departamento de calidad posibilita a la unidad académica asegurar y monitorear todo lo que se encuentra alrededor de los programas educativos y que con ello permiten y desarrollan cada uno de los programas su identidad institucional mediante los procesos institucionales y los procesos educativos que configuran el espacio denominados que configuran el espacio denominado escuela. Pero sí como un elemento que nos va a ayudar en gran medida a obtener esos estándares emitidos por predictores externos o organismos acreditadores que integran el COPAES. Actualmente el programa o el departamento de aseguramiento de la calidad ha desarrollado dentro de estos procesos un programa de evaluación integral. ¿Qué es este programa de evaluación integral? Es un conjunto de instrumentos que nos posibilitan medir desde diversas dimensiones qué es lo que ocurre dentro de cada programa. En este caso, qué sucede con el plan de estudios, qué está sucediendo con las actividades de los profesores y qué está sucediendo con algunos departamentos. Servicio social, prácticas profesionales, tutorías, mentorías, becas, movilidad y deportes y cultura que no se deben dejar de lado. El departamento de calidad entonces al 2021 desarrolla un conjunto de actividades que permiten analizar desde fondo qué es lo que sucede con cada programa educativo, pero a su vez qué es lo que demanda el contexto social de cada programa y de cada objetivo educacional que los programas tienen para cumplir con su misión y visión. Al 2030 se espera que este departamento sea un departamento consolidado y certificado por altos estándares de calidad, como el caso de las normas ISO, para poder así brindar un servicio y una excelencia académica a todos los programas que integran la unidad académica y poder a partir de los diferentes indicadores promover el crecimiento y el desarrollo de cada programa educativo. A continuación les presentamos una de las ediciones bibliográficas más recientes del programa editorial de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, en esta ocasión presentando otro libro más de nuestro amigo y filósofo el doctor Nelson Guzmán Robledo. En esta ocasión hablamos de Nietzsche, tres ensayos, de Sergio Espinoza Proa, de Nelson Guzmán Robledo y de Leobardo Villegas. Nelson, un gusto que estés de nuevo con nosotros y pues bueno, muy prolífico, muy productivo. ¿Podrías hablarnos un poco de tu libro? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, también hay que mencionar que han sido, aunque son de recientes años, pero han sido paulatinos las publicaciones que he tenido el agrado de presentar aquí en esta cápsula. Te agradezco mucho la invitación nuevamente, como siempre, Carlos. Y bueno, este libro es el segundo libro del Cuerpo Académico, 232, Filosofía y Antropología, del que formo parte junto con mis colegas Sergio Espinoza Proa y Leobardo Villegas Mariscal. Este libro que además tuvo, lo hemos impartido en algunos cursos de la escuela de verano o de invierno, en alguna ocasión, ahora mismo no recuerdo en cuál, pero este libro pues tiene como tema central a uno de los filósofos que creo que tienen, que compartimos en nuestras lecturas con mucho gusto, aunque con diferentes perspectivas. En este caso, bueno, son tres ensayos que voy a decir sus títulos. En el caso de Leobardo Villegas es Friedrich Nietzsche, en la historia de la metafísica, Sergio Espinoza Proa, Visitas a lo Trágico, y el mío es sobre la renuncia y el entusiasmo, el principio de individuación en Schopenhauer y Nietzsche. En el primer caso, Leobardo hace una valoración de la importancia o de la relevancia, o el papel que tiene Nietzsche en la historia de la metafísica, como un filósofo que puso en entredicho muchas de las formas de pensamiento tradicionales que desde la filosofía griega se han asentado en el pensamiento, digamos, oficial. Para el caso de Sergio Espinoza Proa, él trató el tema de la sabiduría trágica, que también es una perspectiva más o menos semejante, en la que se opone la sabiduría, o el pensamiento más bien lógico, metafísico, centrado en el sujeto a una filosofía trágica, que es ante todo una filosofía, un pensamiento de apertura ante la vida, incluyendo no solamente los aspectos terribles, sino también los aspectos agradables. Y finalmente, mi libro que es una comparación, mi ensayo que es una comparación, o una más o menos pormenorizada de la relación entre Nietzsche y Schopenhauer, a partir de un concepto que es el principio de individuación. Excelente, pues muy interesante. Ahí lo tienen amigos, tenemos esta obra a su disposición, pónganse en contacto con nosotros en el programa editorial WAZ y les diremos la dinámica. Nelson, pues enhorabuena y muchas gracias por estar aquí con nuestro público de Multiverso WAZ. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Saludos, saludos. Nuestros amigos del Museo de Ciencias nos cuentan la historia de la invención del imprescindible motor eléctrico. Desde mi infancia, uno de mis mayores pasatiempos ha sido desarmar las cosas que me encuentro para ver de qué están hechas. Al desarmar una gran cantidad de cosas como impresoras, juguetes, alguno que otro control de videojuegos, me he encontrado con un componente muy común, que es el motor eléctrico. Tiene diferentes aplicaciones, pero está en una gran cantidad de lugares. Este motor lo que hace es generar movimiento a partir de una corriente eléctrica. ¿Cómo hace eso? Bueno, para responder eso, tenemos que remontarnos al siglo XIX. En 1821, poco después de que Orsted haya encontrado que las corrientes eléctricas pueden generar un campo magnético, a partir de ello, todo el mundo empezó a pensar, ¿cómo es que puedo generar trabajo con esto? Dos científicos ingleses, Humphrey Davy y William Hyde, pues empezaron a trabajar en varios modelos de lo que sería el motor eléctrico, pero ninguno de ellos funcionaba bien o no lo hacía de manera continua. Humphrey Davy tenía un asistente de laboratorio llamado Michael Faraday y le explicó este problema. Michael Faraday era una persona muy, pues era astuta, entonces él hizo un pequeño modelo con un poco de mercurio, un imán y algo de corriente eléctrica. Entonces, teniendo un hilo de cobre que colgaba, que hacía contacto con el mercurio, en el cual teníamos un imán, y al hacer correr una corriente eléctrica a través de este hilo, este hilo daba vueltas, generando por primera vez un movimiento a partir de la corriente eléctrica y un movimiento continuo. Ahora, los motores que nosotros tenemos hoy en día no son exactamente iguales al que él hizo, pero generan, bueno, trabajan a partir del mismo principio. Los motores que nosotros usamos mayoritariamente hoy en día son los motores de corriente directa y son aparatos similares a este, aunque un poco más pequeños. Están conformados por dos partes principales, que son el estator, una parte que está quieta, y el rotor, esta parte que gira sobre su eje. El estator suele tener, pues, imanes permanentes, o puede tener electroimanes, y en el rotor tenemos varias bobinas que electricizamos para hacerlo girar. Para poder hacer que gire de manera continua, necesitamos cambiar la dirección de la corriente de manera continua también. Entonces, es por esto que tenemos esta pequeña parte aquí, llamada conmutador. El conmutador es un arreglo de tiras de cobre que ayudan a que cada una de estas bobinas haga contacto después de cierta fracción de giro, y de esta manera el motor pueda girar de manera continua. De esta manera, con el giro podemos realizar una cantidad inmensa de trabajos. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí no es exactamente un motor, sino que se trata de un generador, pero los motores en realidad son máquinas reversibles, es decir, que pueden generar movimiento con la electricidad, o pueden generar electricidad con el movimiento. Por eso podemos ejemplificarlo con esta máquina. Esperamos que esta cápsula haya sido de su grado, y que les ayude a entender cómo funcionan estos aparatos que son tan comunes en nuestra vida. En la siguiente colaboración de NotiCiencia, conozcamos la influencia que tiene el sonido en la adquisición del lenguaje en los niños. Hola, les saludamos en esto que se llama NotiCiencia, Frida Herrera y Juan Antonio Pérez. Tenemos en esta ocasión buenas noticias a propósito de cómo se conforma el cerebro humano a partir de los sonidos del entorno. Efectivamente, y bueno, la capacidad de nuestro cerebro para crear un mapa auditivo del mundo exterior se desarrolla principalmente en las primeras etapas de nuestra vida, así que la forma y la velocidad en la que aprenden los niños, pues difiere de lo de los adultos. Imaginemos, por ejemplo, un niño que crece en un entorno de habla hispana, seguramente no tendrá dificultades para distinguir entre las sílabas la y ra, pero quien crece en un ambiente de habla japonesa difícilmente lo hará. Lo mismo, si es árabe, pues pa y va sonará más o menos de la misma manera. Es decir, este es el tipo de sonidos que van conformando nuestro esquema auditivo en el cerebro. Claro, y bueno, la conformación de los circuitos neuronales responsables de la comprensión de tales diferencias diferencias perceptivas tiene lugar durante espacios de tiempos de plasticidad mejorada. Esto es que se le conoce como periodos críticos para la plasticidad. En 2011 se publicó un artículo muy interesante en Nature Neuroscience por tres investigadores con el título A Critical Period for Auditory Thalacortical Connectivity. Y en él se da cuenta en ratones de esta situación, de que ellos están conformando su sinapsis en el cerebro a partir de los sonidos que encuentran en el medio. Y los sonidos complejos son aquellos en los que la frecuencia del sonido no es constante, como en los sonidos más simples, sino que aumenta o disminuye con el tiempo. Esto es de que la capacidad de percibir tales barridos de frecuencia es importante para la comprensión del habla y de la música en general, como los graves y agudos. Es decir, nosotros empezamos a escuchar sonidos y los distinguimos a partir de cómo vamos educando nuestro cerebro a escuchar. Por eso, la música infantil tiene sonidos y notas muy elementales, no es muy compleja y se va haciendo cada vez más complicada, de acuerdo con la capacidad de nosotros para escuchar. Por eso nos van a estar escuchando reggaetón todo el día. Y bueno, esto a partir de que se ha trabajado con sonidos muy simples, muy sencillos, ha abierto la puerta para trabajar con sonidos más complejos y el instituto de la Universidad de Basilea que está encargado de este trabajo es un instituto que se llama Brain and Sun Laboratory. Y bueno, lo que aprendimos es que la exposición a barridos de frecuencia puede, de hecho, esculpir al cerebro, pero solo si la exposición ocurre mucho más tarde en el desarrollo y entrando como en la adolescencia estamos hablando más o menos a los 16 años. Y se ha estudiado de manera muy concienzuda cómo es que se producen estos periodos de adaptación al sonido. Se publicó un artículo en abril de 2020 en Cerebral Cortex, A Late Critical Period for Frequency Modulated Strips y también un artículo en 2020, en agosto, en Auditory System de Nakamura, en el cual se siguen estudiando ya en especies más avanzadas. Y bueno, ahora lo mejor de esto es que se abre la posibilidad de restablecer la plasticidad en adultos que padecen anomalías auditivas, por ejemplo, que a partir de estudios un mal juicio a dirección del barrido de frecuencia conduce a una disminución del juicio lingüístico. Estamos hablando como del autismo. Y bueno, esto además tiene muchas perspectivas, por ejemplo, el de entender la sordedad, entender a profundidad el fenómeno de la sordedad, pero también el entender a profundidad la sensibilidad hacia la música. Así es, muy interesante este tema. Si se toman en serio estos estudios, tendremos grandes ventajas en el futuro. Eso es todo por hoy. Les saludamos Frida y Juan Antonio. Hasta la próxima. Hasta luego. A continuación, disfrutemos una muestra del trabajo de los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UAS. Ay, pues mucho gusto. Mi nombre es Margarita. Mis amigos me dicen Maggi. Porque tengo una tía que se llama Margarita. Y pues qué vergüenza que me digan igual que a ella. Entonces, pues de preferencia digan Maggi. Ay, pues tengo algo que contarles. Es algo que me da mucha alegría. Ay, no sé cómo contárselos. Ay, es que no sé cómo expresarlo. Es que yo sabía. Yo sabía que yo soy capaz. Capaz de todo. O sea, la gente siempre me dice así como de, tú eres súper creativa, súper inspiradora. Entonces, yo digo, pues sí, la verdad sí. O sea, a mí me salen las ideas así súper bien. Y pues yo sabía. Pero hay gente bien envidiosa. Y que no creen, pues en mí. Como, ay, es que me han pasado algo muy feo. Hace poco con mi papi. Es que, ay, es muy feo conmigo, la verdad. De repente no creen en mí. Entonces, pues me dijo que me iba a cancelar las tarjetas. Me iba a cancelar las tarjetas, ¿qué? Porque yo no tenía trabajo. ¿Cómo cree? Ay, no. ¿Cómo cree que yo voy a vivir sin eso? O sea, es algo fundamental para mí. En mi vida es, es algo hermoso que me pasa. Y yo voy a comprar, así. Y pues necesito mis tarjetas. O sea, entonces yo dije, pues tengo que conseguir trabajo. Obviamente. O sea, mi papi ya me puso eso. Y obviamente, pues no quiero que me quite mis tarjetas. Entonces yo dije, voy a tener que conseguir trabajo. Pero, ay, no. Está muy difícil. O sea, en todos lados pagan una miseria. O sea, en verdad yo digo, ay, qué vergüenza trabajar ahí y que me paguen eso. Entonces yo le dije, pues obviamente contigo, papi. Yo sé que próximamente yo tengo que heredar los negocios que tienes. O sea, yo voy a heredar todo, entonces tengo que saber, obviamente. Entonces yo le dije así como de, pues, que me diera un trabajo, ¿no? Ahí como, como va a irme, pues, ambientando con eso. Y ya él me dijo que, pues sí, y que me iba a dar uno. Y pues obviamente yo soy súper, súper capaz de todo. Entonces, pues, esta es la gran noticia. No saben. Pues ya tengo trabajo. Ay, no. O sea, es lo mejor del mundo. En serio, yo soy la única que esté ahí. Llegué ahí y era como el departamento, pues, todo feo. O sea, todos bien tontitos. Así como que ni saben. Entonces yo llegué a poner como orden. Y yo dije, pues aquí ya me pusieron. Y yo, pues, tengo mi nombramiento en jefa del departamento de servicios de hospedaje un premio. Pues es que mi papi tiene una cadena hotelera. Entonces ya yo llegué y puse orden. Obviamente porque ahí estaba todo feo. Así como de que nadie sabía. Entonces yo llego y como está muy feo el ambiente ahí. Todos bien, ay, no. Bien feos y envidiosos. Siempre diciendo, ay, es que es su papi, es que es su papi. Pues sí, obviamente, obviamente. Yo estoy ahí por mi papi porque yo próximamente voy a ser la jefa de todos. O sea, entonces yo, pues, se me ocurren súper buenas ideas. Ahí como que, ay, como que me salen así súper inspiradoras. O sea, ahí como que se me han ocurrido muy buenas. Como el otra vez le digo a mi papi así como de, ay, pues, pa, hay mucho mal ambiente en la gente y hay muchas malas vibras. Entonces, pues, para los hoteles necesitaremos poner como que agua alcalina para que, ay, para que, pues, limpie las energías de la gente porque, pues, ahí vas a estar cómodo, a relajarte. Entonces, pues, no puedes estar ahí todo, todo mal ahí, todo, pues, con unas energías horribles. Entonces, yo dije, pues, agua alcalina para las albercas. Obviamente, nuestro negocio crecería un montón. Y luego dije, pues, también hay gente que hay muchos, pues, que van de negocios. Entonces, no necesitan perder el tiempo. Y yo dije, pues, ¿qué no te haría perder el tiempo? La verdad, del aeropuerto al hotel, pues, se hace mucho y el traficial y ahí todo incómodo. Pues, obviamente, yo dije, taxi, helicóptero. Obviamente, o sea, tienes que implementar eso para que, pues, todos vayan bien cómodos y les encante nuestra, nuestra comodidad del hotel. Entonces, yo dije, obviamente tienes que poner esto. Pero, pues, me dijo que tenía que hacer los proyectos. Que porque así de palabra, pues, no me los aceptaba. Entonces, ya traigo como que aquí mi planeación. Obviamente, les dije a los chavos de ahí porque, porque yo no voy a estar perdiendo el tiempo en hacer esto. O sea, yo tengo que surgir como ideas. Entonces, yo, pues, no puedo sentarme. No puedo sentarme a ponerme ahí en la computadora. No, pues, qué hueva. Entonces, ya traigo. Y ahorita le voy a ir a enseñar a mí, pues, todos los proyectos para que me vaya muy bien. Entonces, ay, les den suerte. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Multiverso Waz. Sigan escribiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook. Esperamos verlos en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto. ¡Sigan escribiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook. ¡Sigan escribiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook. ¡Sigan escribiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook. ¡Sigan escribiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook. ¡Sigan escribiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook. ¡Sigan escribiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook. ¡Sigan escribiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook.